Se ha filtrado un nuevo trailer de Ant-Man and the Wask Quantum Mania Y como sabemos esta película abrirá la siguiente fase del UCM ya confirmada Ya con todo detalle que se nos dejó saber que películas vienen Y como terminaría esto con Avengers Secret Wars Por lo cual te invito a quedarte en este video en donde posiblemente hayan spoilers Así que si no quieres saber nada de spoilers De la posible trama o de los detallitos por ahí que se filtraron Aunque te recuerdo que simplemente es un trailer adelantado Que tarde que temprano veremos pero lo vamos a comentar de una vez Si que vamos a ver con lo poquito que se puede ver Pues este trailer está grabado en calidad Filtración de Marvel Así que una disculpa por la calidad Pero también esto lo complementamos con un audio grabado y traducido Y si quieres ver este video aquí abajo está el link del creador Que se tomó la molestia de traducirlo y subir el audio Así que vayan a darle su buen like Bueno podemos ver que Scott y Hope conviven con Casey A la vez que medio deja ver que se está lidiando con los medios Y bueno Scott ya medio se ha hecho popular Finalmente es reconocido como un vengador Después de esta escena vemos a Hope, Scott, Han y el personaje de Michelle Pfeiffer Janet haciendo algo en el laboratorio Lo cual seguro va a salir mal Y de ahí que se arme todo el desmadre El cual creo los llevaría hasta el reino cuántico Porque si no que chiste tendría que decir Quantum mania si no va a haber reino cuántico Bueno el chiste es que parece ser que Scott, Hope y compañía Van a andar por ahí en el reino cuántico Y bueno intuimos que van a andar paseando por ahí Pero Janet, el personaje introducido de Michelle Pfeiffer en la segunda cinta Pues ya tiene conocimiento como de este Entonces podría ser como una especie de guía Continuamos por ahí, que andan por ahí, andan por allá En eso se andaba cuando de repente Vemos el que quizás sea el primer vistazo a Modok El cual ya se ha confirmado que saldría en esta cinta Para hacerla de villano La verdad es que creo que si es Modok Pero creo que se vería mucho mejor en HD Aunque esta pequeña filtración Y este pequeño supuesto vistazo Que me agrada Creo que se va a adaptar de manera correcta Pero habrá que esperar y no adelantarnos tanto Que bueno en lo personal también espero que Modok No sea otro Gargantus El cual no se le pudo conseguir el nombre De Shumagorad y todo esto Así que espero por favor Marvel Háganlo bien con Modok Continuamos con el trailer Andan como que explorando el reino cuántico Pero aquí vemos que se ve un personaje misterioso caminando La gente se emociona Y se nos revela que es Kang el conquistador Y de ahí como que la gente se apaga ¿Por qué? Bueno creo yo también Y quizá uno por ahí no me dejara mentir Que estábamos ilusionados de ver al Doctor Doom Introducido en este Te estás volviendo un soñador muy bueno Max Todo esto junto al audio filtrado En donde se extiende un poquito más Donde vemos conversaciones con Casey, Hope y Scott Nos darían pistas sobre la posible trama Sobre la posible historia Y unas preguntas rápidas es ¿Será el fin de Ant-Man o algún personaje importante en esta cinta? ¿Por qué Modok? ¿Cuáles serán sus motivos, su objetivo en esta película? ¿Por qué será el antagonista? Y aquí va mi especulación Mena especulación Nada confirmado hasta que suceda Recuerden Yo creo que Ya lo que hemos escuchado con el audio filtrado Y esta filtración con pequeños frames Creo que Casey Lang querrá seguir los pasos de Ant-Man Su padre Este no querría una vida así para ella Ella tomaría un traje sin que este se dé cuenta quizá E intentaría hacer algo que terminaría por llevar a nuestros personajes al reino cuántico O quizá solo se encuentre por ahí cuando estos estén jugando a Jimmy Neutron Y de ahí que inicia la aventura cuántica La presencia de Janet de vuelta en el reino cuántico Quizá sea lo que llame la atención de Modok O del mismísimo Kang el Conquistador O incluso podría ser un viaje en el tiempo que medio se menciona en el audio Lo que llamaría la atención de Kang El próximo gran villano de esta saga Ahora bien que el audio filtrado termina con una línea que deja pensando mucho Y es que Scott termina el tráiler con una frase que dice más o menos Soy un vengador Y Kang le contesta ¿Sabes? Ya te he matado antes Y ahí que termina el tráiler La verdad es que personalmente esta cinta está en mi top 5 De cintas más esperadas de las siguientes fases Y es que el personaje de Antoine me gusta mucho Y espero que tenga una trilogía Un final de trilogía más que digno A la vez que espero que nos den como que una probadita de Kang Quizá un poco de su poder No lo sé O qué tan amenazante puede llegar a ser Ya que recordemos que el Kang que vimos en Loki Dijo que habían más Kang despiadados ¿Será acaso este Kang que vemos en el trailer filtrado Uno de esos? Y bueno también que dejen un poquito más claro Todo este desmadre multiversal Todo este desmadre de los viajes en la línea del tiempo Y cómo afectan Cómo funcionan un poco más O más que nada Hacia dónde quieren ir con todo esto Y bueno amigos Que nos cortan el internet Así que es hora de irnos por el día de hoy Espero les haya gustado el video No olviden suscribirse Los tengo que spamear un poco Porque si no No comemos Y un rando más despidiéndose Nos vemos a la próxima Un abrazo Hasta pronto Un abrazo Gracias por ver el video.